hola chicas como están hoy te quiero contar cuáles son los diseños de uñas que protagonizarán en este otoño invierno 2023 2024 ahora que ya estamos en esta temporada para muchas es muy importante llevar una manicura de acuerdo a ella como siempre en el otoño invierno los colores que más triunfan son los neutros ya que estos además de ser clásicos y discretos son muy elegantes estos diseños que te estoy mostrando llegaron para quedarse y tú debes probarlo si te gustó este vídeo dale like y comparte un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.